Paseo de Motejo y Progreso cuentan con dos exposiciones con propuestas seleccionadas de la convocatoria que nazca en la tierra, emitida por la Secretaría de la Cultura y las Artes. A la inauguración de las muestras acudió la titular de la sede culta, Erika Millet Corona. En la Casa de Cultura y Progreso se abre el público la exposición interdisciplinaria Los Caminos de la Vida. La propuesta busca generar conciencia sobre los ecosistemas que nos rodean para motivar la búsqueda de soluciones a problemas ambientales en la ciénaga. Debiamente se realizaron las inauguraciones de la Inteligencia de las Flores de Silvia Andrade a las afueras del Museo de Antropología e Historia Palacio Cantón y micas de paisaje de José Luis Díaz quien falleció recientemente, esto frente al Archivo Histórico Municipal. En la primera se podrán apreciar 20 fotografías a día y libre de flores endémicas de la península de Yucatán, tomadas mediante microscopio electrónico de barrido e intervenidas digitalmente con color, las cuales estarán disponibles hasta el 31 de enero. La segunda cuenta con 10 fotografías microcópicas en las que el autor nos muestra como paisajes las superficies de diversos insectos cotidianos, así como adentrarnos a un mundo poco conocido pero está presente en la cotidianidad para promover una reflexión sobre nuestra existencia y nuestro papel en la devastación del planeta. Esta estará disponible hasta el próximo 28 de diciembre. Notivision